Todos hemos tenido que salir corriendo a la farmacia por la noche a conseguir un medicamento, ya sea para nosotros o para algún familiar. Y esto lo sabe muy bien Marían García, una doctora originaria del municipio de Belmont, en España, donde tiene una farmacia. Un día llegó una clienta a pedir un remedio que aliviará su malestar. Y la doctora le preguntó si sabía por qué le dolía. Y ella dijo que sí. Le comentó que era porque se había tomado una pastilla. La doctora le pidió que le mostrara la caja del medicamento. Pero al verla, ¿saben cuál fue la sorpresa de la doctora? ¿Cuál? Se había tomado un supositorio. Inmediatamente le preguntó por qué se había tomado un supositorio si la caja decía claramente vía rectal. Y la paciente contestó que lo había hecho porque cuando leyó vía rectal, pensó que lo más recto para llegar al estómago era la boca. La doctora la llevó a un hospital para que la tuvieran en observación y no pasó a mayores. La paciente no tuvo ninguna dificultad, pero pasará la historia como la mujer que se tomó por la boca lo que tenía que meter por un lugar menos accesible. Esto fue No Me Digas.